¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Hoy les voy a mostrar lo que es un alfajor argentino. Tenemos una gran variedad de alfajores, 22 alfajores para ser más específicos. De todo tipo, de todos los colores, de todos los sabores, de chocolate, de vainilla, con fruta también, hasta uno casero de la panadería. Y fíjense porque les voy a mostrar lo que es el verdadero alfajor argentino. Los estuve dividiendo, mirá, por este lado tenés los que son más conocidos, más golosos, más chocolatosos. Por acá arriba son un poco más finos, viste, son un poquito más texturados, un poquito más elegantes. Esta es la tira de los alfajores falopa, desde uno que es Choco Arroz hasta el famosísimo capital del espacio, o este que dice abrir en caso de bajón, el alfajor del rasta, ¿no? Por otra parte tenemos los alfajores un poquito más elegantes acá abajo, como se puede apreciar, ¿eh? Concedidos del que es de, bueno, una sorpresa, que es el de maicena, de la panadería. Y por acá ya va subiendo la calidad. Esta colección de acá es mi favorita, son los alfajores Jorjito y Jorgelín. Y sin más preámbulos, vamos a agarrar el famosísimo Milka Oreo, ¿qué te parece? Me gustaría que vos tenés acá alfajor, ¿cuál es tu alfajor favorito? ¡Uf, uf, uf, uf! Muy bien, provechito. ¡Mmm! La textura es increíble, se siente que son galletitas Oreo con un baño de chocolate Milka hermoso. Dulce de leche de parte de Milka. Lo del medio, lo blanco, la cremita de parte de Oreo. Muy buena combinación. Le voy a dar un 9. Muy buen alfajor. Seguimos con los pesos pesados. En el round número 2 tenemos Bonobon. Esta joyita elegida por Yami Havana, ¿sí? O sea, triple galletita, doble relleno, claro que sí, claro que sí. Vamos a ver. No te puedo explicar el aroma que tiene esto cuando lo vas abriendo. El mordiscón. ¡Mmm! Es todo lo que está bien. ¡Qué gran sabor que tiene el relleno en la cremita! Increíble, muy bueno este, ¿eh? ¡Mmm! Se lleva el 10. Después de limpiar el paladar vamos a seguir. Algo blanco, algo blanco, algo blanco. Me llama la atención este, mirá. Águila, águila blanco. Dice mini torta, es una mini torta águila. Doble relleno, dulce de leche y una cremita blanca. Vamos a darle. ¡Sí, qué pinta que tiene! Me queda un chocolate blanco, mucho nombre. Pero este parece que me... A degustar. Es una mini torta. Como lo dice, una mini torta. Mini pastel. Muy suave, muy rico. Tiene mucha galletita. ¡Mmm! Me va a saber la cremita blanca. Increíble, me encantó. Este me encantó, pero le vamos a dar un 7. Yo no soy muy fanático del chocolate blanco. No soy muy fanático del dulce de leche. Ahí dulce de leche. Vamos a seguir con el que sigue. Tengo mi nueva lunita que me regaló ya mi chulín. Está muy épica. Va cambiando de colores. Mirá que colores tan playeros que tiene. No, mirá ese, mirá ese. Lo dejamos ahí. Oh, oh, rojo. Ahí lo dejamos. Bien, vamos a seguir con esto. Es una montaña de fajores. Compramos 22 fajores. En realidad eran más, pero me los estoy comiendo. Los que llegaron al video, 22 fajores. Me salieron en 380 pesos, 290 pesos, 330 pesos, 360, 350, 250. Es una fajor argentina. ¿Cuánto sería eso? 70 centavos de dólar, más o menos. Ahí 50, 70 centavos. Vamos a seguir con la próxima fajor. Este es un fajor que me gusta mucho. Es el fajor sorpresa. Que no es sorpresa porque les dije que era de maicena. Vamos a degustar esta sabrosura. La panada que compite vía la cuadra. A ver, a ver, a ver. Oh, 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 oh. Esa es una bomba. Ya te lo digo. Esa es una bomba. Es uno de los fajores que más me gustan. Mirá, tiene coco rallado. Creo que este es un fajor que le voy a poner puesto el número uno de lo que va hasta acá. 10 puntos con el fajor de maicena. Casero, caserísimo de la panadería. En su derecha es repostero. Tiene coco, galletita de maicena. Maicena, sí, señores. Y me salió... 3.90. Muy bueno. El mejor. Mirá, vamos a darle al fajor. ¡Blog! Claro que sí. Fuerte aplauso para el señor de la casa. Uno de los primeros que empezamos a comer con ya mi chulín. Muy bien. Vamos a pasar a degustar el blog. A ver. Y provechito. Mmm. El señor de la casa. Increíble. Majestuoso. 10 para el blog. Muy bien. Seguimos probando los alfajores. En esta ocasión vamos a probar un alfajor que es un poco más barato. Es de los alfajores más económicos. Nevares. Nevares es un rico alfajor bastante dulzón. Con mucho dulce de leche. La galletita es muy tiernita. En este caso, mirá. Chocolate blanco, chocolate rico, chocolate sabroso. Lo venden mucho en el colectivo también. Mmm. En el colectivo te dan promes. No tengo idea. Este me lo regalaron Nico y Ari. Muchas gracias Nico y Ari. Muy rico. Chocolate blanco. Galletita. Y dulce de leche. Alfajores elegantes. Los alfajores chetos. Los alfajores uf, uf, uf. Mirá lo que es este envoltorio. Mirá como viene el de la aldea. Tiene una pinta que va a ser uno de los mejores. El envoltorio es como si fuera de papel un poco más metalizado. Y este es el alfajor que te presenta. Mirá, 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 mirá. Me siente mucho la calidad diferente. El chocolate me gusta mucho como la textura que tiene. Es muy fuerte. El chocolate tipo semi amargo o amargo. Con un dulce de leche que es muy repostero. La verdad no es de los que más me han gustado. Le voy a dar un 8. Tenemos esta gama de jorjitos de fruta, jorjitos de leche, jorjitos de chocolate. Y un primo del jorjito, o un jorjito más grande que es el jorgelín. Que viene triple. Uf, por años y años, sobre todo en mi adolescencia y post adolescencia. Este fue como mi favor favorito. Oh, este vino golpeadito en mi mochila. No. Piumba. Ya viene partido al medio. Vamos a partirlo al medio. Uf, detonado. Este es el alfajor. No, pobrecito. Yo tengo que hablar de la hermosa textura que suele tener la cobertura. Sigue siendo increíble, ¿no? Increíble, el sabor no cambia. Uf, de un bocado. Muy bien, continuando vamos a aterrizar en el planeta Terrabuzzi. Y tenemos dos opciones. Dulce de leche por tres. Este es mucho, mucho galletita con dulce de leche. Como podemos apreciar, vamos a arrancar por acá. Te quiero presentar el alfajor Terrabuzzi triple con relleno de dulce de leche. A degustar. Vaya. Este es el que está muy bueno. Este me gustó, che. Sabrosón. Tiene un gusto diferente de la galletita. Eso le da el toque. Y el chocolate está muy bien y su textura, mirá, como rugosa acá arriba. Se siente de paladar. Le voy a dar un nueve. Este me gustó mucho. Y el anterior no lo puntué porque estaba roto, pero es un siete. Es un siete para el anterior. Vamos a seguir con nuestro fajor menos favorito. Es un chocolate blanco. Tiene dulce de leche. El arroz. Choco. Arroz. Se abre así. Sale esta cosita linda. Como galleras de arroz bañadas en chocolate y con una capa en el medio del dulce de leche. Ahí se puede ver el arroz. Vamos a darle. Dudo que sea dulce de leche. Parece como una crema de maní. La verdad que no me encanta. El chocolate blanco tampoco me encanta. Así que bueno. Vamos a darle un cinco. Un cinco. No es mi estilo. Perdón, eh. Espero que este video les esté gustando. Si les está gustando y me quieren ver probar el afajor negro, que es el favorito de Alan y Yami. No olviden suscribirse. Dejarme su like. Si quieren conocer al Capitán del Espacio. Un like. Si haces una comparación. Y en este caso me voy a remitir estos dos que son de la misma marca. Solo dos Jorjito. Uno es Jorjito Blaseado. Jorjito Blaseado, alfajor industria argentina. Dice alfajor relleno con dulce de leche cubierto con baño azucarado con esencia artificial de vainilla. Y este otro, el blanco alfajor industria argentina. Alfajor relleno con dulce de membrillo. Este es el de fruta. Alfajor de fruta versus alfajor de leche glaseado. Este tiene dulce de fruta. Dulce de membrillo para ser más exacto. Mirá, el alfajor aproximadamente es el de 180 pesos argentinos. Y 20 centavos de dólar. Más o menos. Más o menos. Este es espolvoreado con relleno de dulce de leche. Una joyita. Un versus. Mirá que rico. Vamos a probar primero el de fruta. Me da intriga. Este está como glaseado. Está mejor de lo que yo pensaba. Me gustó el pendiente. Me gustó mucho. Yo no me la esperaba. Un ocho. Se lleva un ocho. El jorjito de fruta. Y seguimos con este. Ganador y único campeón. La galletita es muy blandita. Este polvito que tiene arriba le da el toque exquisito. Y el relleno de dulce de leche tiene la medida justa. La cantidad justa. Muy bien. 10 por el jorjito de leche. De dulce de leche. Esto se va poniendo muy duro. Cada vez estamos más empalagados. Pero vamos a darle al fajor. Que no te falla en ese momento. De bajón. Sí. Y en ese momento que vos decís. Uy. Como me pica el baile. Qué bajón. Qué hambre que tengo. Sí, señores. El alfajor rasta. Paray. Este alfajor rasta. Alfajor blanco. Para abrir en caso de bajón. Dice ahí. ¿Qué es el alfajor rasta? Claro que sí. Rasta alfajores. Es el Instagram. Por si quieren ir a buscarlo. Quieren probar. Uf. Un verdadero chocolate blanco. Los rastas no escatiman. Es una joyita realmente. Es una joyita. Mira. Wow, wow. Mmm. Mmm. Wow. Es para el mejor, eh. Relleno inesperado, eh. Tiene mucho sabor a las galletitas Oreo. Esas que te venden en bolsita, ¿viste? Que vienen bañadas en chocolate blanco. Justamente. Mucho sabor a eso. Yami, cámara. Te dejé probarlo. Quiero escuchar tu veredicto. ¿Qué opinás? Está muy buena. Está muy dulce la cosa. Vamos a darle algo tranqui. Vamos a darle algo chill. Porque ando un poco empalagado. Vamos a darle alfajor Oreo. Claro que sí. Estuvimos hablando de las Oreo hasta hace recién. Unos minutitos. 274 calorías. Un alfajor Oreo de esta magnitud. Calate esta magnitud. Mmm. Mmm. Increíble. Un 9.50. Definitivamente. Definitivamente mucho chocolate. Se siente la cremita. La riquísima cremita Oreo en medio. La galletita Oreo. Porque son galletitas Oreo realmente. Denle like. Suscríbanse. Comentame. ¿Qué team sos? ¿Alfajor blanco? ¿Alfajor negro? Contame vos. ¿Alfajor de fruta tal vez? ¿O alfajor de maicena? Como yo. Igual te digo. Acá viene mi debilidad. Que este alfajor sape. Después por eso tengo que andar comiendo ensaladita al mediodía todos los días. Alfajor de dulce de leche y mousse sabor vainilla. Tiene como un... ¿Qué será esto? ¿Ya me mani o me vendrás? Y para mí es mani. Se ve increíble, ¿verdad? Para mí el alfajor negro es una enorme y bellísima obra de arte. Este alfajor sape. 10 de 10. De una. Tu mitad. Vamos a ver a la terrabusi. Mirá acá. Tortita con relleno de dulce de leche. Torta de dulce de leche. Terrabusi. Se ve así. Y llega a verse así. Es increíble, ¿verdad? Mi amor, lo que son estos alfajores de terrabusi, ¿eh? Los dos terrabusi que comí, de paquete dorado, son realmente muy ricos. Este que es torta y el otro que era el común, el clásico. El sabor al chocolate terrabusi es buenísimo. El relleno de dulce de leche es espectacular para galletitas que se desarma. Muy bien, el alfajor jorgelín es el... Oh, qué cosa majestuosa el jorgelín. No me dejan mentir, Jami, ¿eh? Es una cosa majestuosa, hermosa el jorgelín. Despacito, despacito, despacito. Y con firmeza. Es una locura este alfajor. Mirá lo que se ve la corteza del chocolate. Tres galletitas. Y dulce de leche en el medio. Vamos a probar. Qué cosa rica, qué cosa sabrosa. Mirá cómo se ve la parte del mordiscón. Es un nueve. No es un nueve, es uno de los que más me gustan. El jorgelín de chocolate negro con relleno de dulce de leche. ¿Por qué este? Es una torta, mini torta, aire clásica. ¿Y qué mejor que un mini pastel? Una mini torta para cortar con el cuchillo. No le vamos a dar más vueltas al asunto. Vamos a hacer una pequeña incisión en esta parte de aquí. Pero podemos apreciar que tiene un relleno cremosito. Acá se lo puede ver entero. Se puede apreciar. Mmm, mmm, mmm. Wow, wow. Tiene como un dulce de leche arriba. Un poquito más sabor, te voy a decir, más fuerte el chocolate. Porque es una mini torta, chocolate negro. 10 puntos para la mini torta de Águila. Ahora sí, es el turno del alfajor Milka. Alfajor Milka, alfajor relleno con mousse. Que se ve más o menos así. Es un alfajor de tres galletitas bañadas en chocolate. Con relleno de mousse Milka. Uff, la galletita de este se escuchó más crujiente. Te me hizo un postre helado, te diría. ¿O no es a mí? Sí, no es a mí. Te doy la pinta. Te doy la mitad. No. Te escuchas más crujiente. No te lo más fujiente. Otro de ese, eh. Me sorprendió el alfajor. Mmm. Este alfajor, es de lo que comía mucho cuando era chico. La nostalgia te va a traer muchos recuerdos. Mirá lo que es. Uff, uff. Ay, se me está haciendo una bola a la boca. Alfajor, capitán del espacio. Oh, lo que es eso. Chin, chin. Provechito. Un ocho. Un ocho, pero de una, ya te digo. Un ocho, cincuenta, te digo. Un ocho, cincuenta. Es mucho dulce, de hecho. Pero la masa es muy grandita. Es muy grandita la masa. El azúcar y el parrol está. La varita mágica que te da el toque, ¿viste? Es fenomenal. Pepito. Oh, tiene como chips de chocolate. Dentro la galletita Pepito, la famosa conocida. Pepito. Uy, no sobrevivió. Se lo ve más crujiente este también, ¿eh? Pero el alfajor, Pepito, es algo que nunca te falla. Realmente le voy a dar nueve. Nueve puntos porque hoy estaba en específico muy rico. Estaba en específico. Y eso que venimos comiendo alfajores desde ayer. ¿Cuánto alfajor habíamos comido en total? ¿22? ¿23, no? Sí, más o menos. Vamos a darle. Mirá el papel. Ya en la calidad del papel se nota que es diferente. El alfajor, cachafas de muso. Oh, 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 oh. Mirá lo que se ve este alfajor. Ahí. ¿Tú qué? No me vuelve loco. Está rico. La musa está buena. Está ahí. No me vuelve loco. Esperaba más de las alfajas, ¿eh? Se ve un raro lleno desde acá. Pero el gusto no me fue muy simpático. ¿Estuviste toda la noche comiendo alfajores? Creo que estoy ciego. A pedido del público, ¡Bonus Track! Vamos a probar el alfajor huelmajen blanco. Arrancamos por el blanco para que el chocolate negro no nos tape el sabor. Un alfajor hermoso. Y esto lo hacemos a pedido del público que en Instagram nos estuvieron pidiendo que probemos alfajor huelmajen. Y votaron por el huelmajen. Mágico. Muy bueno. Alfajor huelmajen negro. Que me hace agua a la boca. Relleno de dulce leche, como puedas apreciar. Alfajor que sale 2 por 150 pesos en Argentina. Increíble, papá. Alfajor huelmajen. Así, nos vemos en un próximo video. No dejen de ver el video que les voy a dejar acá. Que les va a encantar. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Los amo, los amo, los amo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!